No voy a resolver ningún conflicto. Yo quisiera explicar algunas experiencias personales sobre el tema de la selva. ¿Cuál era mi experiencia sobre la selva antes del 5 de junio del 2009? Mi visión de la selva era esto. Creo que es la visión que tiene prácticamente todo el mundo. Un río, un meandro, selva, lindo. Después uno empieza a ver otras cosas. Empieza a ver, oye, pues bonito, ¿no? Hay unos aguarunas, estos son aguarunas, los aguarunas que están bailando. Qué lindo, folclórico. Pero si vamos avanzando, dice yo me voy a Iquitos y en Iquitos me voy a ver los boras o los yaguas. Y aquí los turistas a 10 soles uno puede bailar con los yaguas. Eso es interesante. Yendo avanzando, entonces era mi versión. No sé si coincide con alguna versión de las de ustedes. En mi caso personal incluso terminé ya hasta a este nivel. Una boa constrictor que la pobre realmente estaba haciendo lo posible para huir. No sé si yo huía de ella o ella de mí, pero la verdad estuvimos peleando un poquito un rato. Bueno, esa fue la visión personal hasta el 5 de junio. El 5 de junio del 2009, como todos recordamos, pues se hubo, se generó un quiebre en lo que estaba pasando en el país. Y en mi caso personal, yo soy un profesor de una escuela de negocios y decía, iba preguntando a la gente, empresarios, amigos, tal, y decía, oye, ¿qué está pasando en Bagua? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué las muertes? ¿Por qué? Respuesta unánime de prácticamente todo el mundo. No sé. Es más, yo me gustaría preguntarles a ustedes, ¿han averiguado qué pasó? ¿Saben lo que pasó? Probablemente no. Y es una cosa bastante importante porque, por decirlo así, este caldo de cultivo que generó una cosa tan dramática, pues se sigue ahí. O sea, es como diciendo, bueno, pues se tapó un chupo, pero ahí en cualquier monte va a salir por otro lado. Por tanto, el tema no es una broma. Esto fue un poquito lo que personalmente me movió a decir, bueno, vamos a averiguar, pues cuál es el problema. Porque si eso pasa igual que una enfermedad, si no sabes cuál es la enfermedad, pues de qué sirve saber el síntoma. Tengo que saber la enfermedad para curarla. La pregunta es cuál es la enfermedad. Como todos sabemos, había una serie de comentarios al respecto, pues, y la verdad que parecían, ¿no? Salvajes, pues sí parecen salvajes. O sea, y bueno, sobre todo también son salvajes cuando están enfrentados. Ahí es evidente que son salvajes. O sea, es lo normal. Cuando uno va pensando más, dices, bueno, pero entonces debe ser que, claro, como hay un clima lindo y como tienen, bueno, no sé si lindo, pero tienen frutas, pues no trabajan. Debe ser que no trabajan. Y además son gente manipulables porque evidentemente es un poco más o menos la versión general. En mi caso personal, yo dije, bueno, me gustaría profundizar un poco más. Y entonces dije, toqué la puerta a gente y dije, ¿quién sabe sobre los indígenas amazónicos? Respuesta me decía, mira, hay un antropólogo, muy bueno, un indigenista, un... Entonces empecé a darme cuenta que había muchos como sesgos de diferentes profesiones. Dije, a mí esto no me acaba de convencer. Y entonces tuve la suerte de ver, digamos, en la televisión, pues a un muchacho, un filósofo, un estudiante de filosofía, que era cuando el señor, recordarán, el señor Pisango se fue a Nicaragua asilado, pues nadie dio la cara. Y apareció, pues un muchacho que es este y a lo mejor alguno lo ha visto en televisión. Ese, por si acaso, es un tabuás que se lo regaló su mamá, por cierto. No es que él vaya habitualmente por la calle así, sino que realmente su mamá se lo regaló. Y le dije, oye, déjame que te voy a hacer una foto. Ya está. Pero no es que vaya normalmente así por la calle. Como tampoco va normalmente por la calle, pues una chica vestida de marinera en Trujillo, cuando es la fiesta de la marinera. O sea, bueno, a lo mejor ahí, pero después en la calle no van vestidas así especialmente. Este muchacho le convoqué, le llamé, me gustó mucho su versión en televisión, como hablaba. Y le dije, te gustaría trabajar conmigo en un proyecto para entender, entender de qué está pasando. Era un estudiante de filosofía, le gustó la idea y entonces, pues, le convencí. Eso fue a final de junio del año 2009. Estuve dos meses trabajando con él en este proyecto, que en realidad era escribir un caso de lo que había pasado en el Bagua y alrededor. Y lo di este caso en un grupo de empresarios durante bastantes semanas y hasta el fin de año. Como 10, 15 grupos de empresarios y la gente estaba fascinada. Fascinada por lo que era, pues, de lo que estábamos hablando y que no tenía ni la más remode de lo que estaba pasando. Entonces, eso es lo que les quería compartir un poquito sobre lo que trabajamos juntos con este muchacho. Quise que viniera, pero él está en otras historias ahora mismo. Y me dije, no, prefiero no vivir. Ah, bueno, está bien. Lo que quiera. Vamos a ver dos o tres cosas. Yo pensaba que el doctor Antonio Braque me iba a pisar la reunión, la conferencia, porque dije, va a hablar de la selva. Con lo cual, él sabe mil veces más que yo, ¿no? Pero bueno, por suerte he hablado de la sierra más fácil, así para mí. Bien, entonces, ya saben ustedes lo que es la selva. 60% de la superficie del país, 700.000 kilómetros cuadrados. Esto es una… me gustaría solamente para que se ubiquen. Esta parte de aquí, de este color rosa, es porque a veces se dice, ¿y dónde están los indígenas? ¿Dónde están? Bueno, pues están, para que se ubiquen ustedes. Estos de aquí, por ejemplo, está la zona donde están los jíbaros. He visto que los jíbaros eran los que mataban más, se han visto en la presentación anterior. Los jíbaros son los que están aquí arriba, ¿no? Con la ordillera del cóndor. Aquí están los… lo que pasa es que los jíbaros son grupos lingüísticos. Y dentro de los grupos lingüísticos están los jíbaros y después salen los diferentes ramas. O sea, los aguarunas, los guambisas, los ashuar, los ashuar. Bien, entonces les comentaba que toda esta parte donde están con esta rosa, esta zona rosada, son las zonas de los indígenas. Para que ustedes se ubiquen, son como 100.000 kilómetros cuadrados, como 11 millones de hectáreas. Bien, antes se estaba hablando de la deforestación de la sierra, también la deforestación de la selva. Pues aquí en esta parte rosada también se puede ver cómo está la deforestación de la selva, lo cual también tiene bastantes posibilidades de aplicación. Se pueden hacer muchas cosas ahí también. Bien, y ahora voy a explicar rapidísimamente un poquito la ubicación, porque por lo menos yo les transmito mi experiencia. Yo no tenía ni la más remota y decía, ¿cuántos son? Pregunta. ¿Cómo están organizados? ¿Cómo son esto de las comunidades? ¿Dónde viven? Y entonces les voy a intentar absorber rapidísimamente en un pantallazo este tema. 12 grupos lingüísticos, 51 etnias, 1.500 comunidades y unos 330.000 habitantes. Si dividen, ustedes se darán cuenta que cada comunidad tiene aproximadamente 200 individuos, unas 200 personas por comunidad. ¿Y cómo están organizados entre ellos? Eso es muy importante. Recordarán, muchos han escuchado que ha habido una ley de consulta que se acaba de aprobar y una de las preguntas que se hace la gente es, ok, consulta está muy bien, pero consultarle a quién? Porque tiene representación y eso voy a intentar rapidísimamente hablar de este tema. Fíjense, esto funciona más o menos así. Las comunidades se unen por federaciones que están habitualmente a lo largo de las cuencas, de los ríos, porque la comunicación entre las comunidades son a través de los ríos. Por tanto, está la federación de, no sé, de río Santiago, de río Marañón, etcétera, diferentes, y las federaciones se unen en confederaciones y al final aparecen dos grandes instituciones indígenas que son CONAP, que se llama CONAP y AIDESEP. Esto la ministra conoce perfectamente el tema. Bien, esto es más o menos, entonces, y cada comunidad tiene un APU o de jefe, según el lugar de la selva pues se dice una cosa u otra, y hay una junta directiva y está formada, pues como digo, entre ellos escogen a un APU o un jefe, que es un poquito el que de alguna manera es el jefe de la comunidad. Eso es más o menos así. Por si acaso, eso es un ambiente, la verdad que les voy a comentar mi impresión, o sea, cuando se habla de los nativos indígenas, pues es como si fuera avatar, es decir, la única diferencia es que no son verdes grandes, pero para mí son iguales, o sea, digo, para la gente. Entonces quisiera, y eso es un poquito el mensaje personal, de encontrar, bueno, resulta que son gente, son seres humanos con sentimientos, con pasiones, con virtudes, con vicios, como cualquiera de nosotros. Esto es simplemente un ambiente simpático en donde después de una reunión de todos los APUs de la comunidad, precisamente de la zona norte, de la zona, como les digo, del río Marañón, en este lugar que les he comentado, pues he puesto esta foto porque el que va vestido de verde es mi amigo, el que era en ese momento el presidente del Consejo de Aguerno de Bombisa, y están celebrando una reunión en la que se han puesto todos de acuerdo en algo, y claro, ¿cómo se termina? Comiendo. Ahí está. Normal. Bien, se habla mucho de la cosmovisión. ¿Cómo ven el mundo? Solamente creo que hay un par de ideas que es importante. Una, que la interacción con la naturaleza para ellos es algo muy importante. O sea, para mí, un terreno, yo lo puedo comprar, vender, porque es un objeto, es diferente a mí. Yo puedo vender un terreno y no pasa nada, compro otro, es igual. Pero ellos, por lo menos en la situación más pura, diríamos, son gente que tiene su territorio, hay una interacción de territorio con ellos muy fuerte, y que por tanto, para este tema, ellos incluso hasta tienen una visión como muy, como diríamos, hasta mítica, pues, por ejemplo, tienen ríos sagrados, cascadas sagradas, y por supuesto, o sea, tienen incluso una visión del árbol casi como antropomórfica, una situación casi como persona. Y este es un muchacho de una de las comunidades, digamos, de Huitotos, precisamente, y que es un muchacho que además es un pintor extraordinario, 25 años. Me ha encantado que se ha hablado de una serie de personajes a lo largo en estas horas. Este muchacho es autodidacta, pinta sobre cortezas de árbol o sobre lienzos, y he expuesto hasta en Argentina, en México. Bien, este muchacho, ¿saben qué le molesta a él? Que lo miren como si fuera un bicho raro. Le molesta. Le dice, oye, yo tengo una amiga, decía, que estudia antropología y estoy harto porque me hace preguntas que me hacen sentir raro, ¿no? O sea, yo soy tipo normal, ¿no? O sea, ¿qué quiere? Bueno, entonces, él, fíjense el tipo de figuras, de qué pinturas que tiene. Unos pájaros, perdón, unos peces que si se dan cuenta parecen, pues, personas. O lo mismo. O lo mismo. Son diferentes visiones que él tiene de lo que es un poquito el entorno en que viven. Esta es una primera visión. Bueno, una de las grandes inquietudes de ellos es que tienen tres problemas gordos, gordos. Un tema es salud, otro tema es educación y otra cosa le llaman acceso al mercado. Esto, he hecho esta foto porque cuando yo fui a un sitio tan lejano, ¿saben dónde se llama? Soledad. ¿Saben dónde está Soledad? Bueno, ya se pueden imaginar, no hay nada alrededor, se llama Soledad, ¿no? Esto está en el río Santiago, muy cerca ya de la frontera con Ecuador, arriba. Digo, acceso al mercado es uno de sus problemas. Fíjense, tiene una… lindo, sin embargo, no tienen acceso al mercado. Bien. Bueno, entonces, me di cuenta al hacer todo este estudio que había un problema de fondo. Un problema de fondo es básicamente desconfianza. Han tenido una larga trayectoria de problemas en los cuales han sentido, pues, que… Cuando les dicen, oye, ¿ustedes no quieren desarrollo? Dicen, no, no quiero contaminación, no quiero enfermedades, no quiero que me graden la zona donde yo vivo. No, no quiero… O sea, eso se llama desarrollo, yo no quiero. Yo digo, yo tampoco quisiera. Me pongo en sus zapatos y yo tampoco. Pero entonces, ahí hay, como digo, una historia larga de desencuentros y de problemas y que se llama… un tema se llama desconfianza. Antes hablábamos del tema de las mesas de diálogo. ¿De qué diálogo se puede hablar cuando… Entonces, yo pienso que tú me estás engañando, tú me estás engañando. ¿Qué diálogo es? ¿Conversar? ¿Sobre qué? No hay nada que conversar. Por eso, uno de los temas fundamentales era, primero, hay que romper el desconocimiento fundamental entre las partes. Ustedes no saben nada de la selva. Yo tampoco sabía, tampoco es que sepa mucho, pero no sabía absolutamente nada. Me di cuenta de que se podía aprender mucho y, como digo, es gente normal. Hay que verlos como normales. Por eso, una de las primeras cosas que ellos exigen es una palabra que yo antes no me parecía muy importante y cada vez lo entiendo más. Respeto. Exigen respeto. ¿Por qué? Porque son iguales que yo. Yo también exijo respeto. No es que sea algo especial. Yo también exijo respeto. Exijo que me hablen con verdad. Yo también. A mí, si alguien me engaña, yo diría, compadre, fuera. Por lo tanto, es lo mismo. O sea, al final, uno le da vueltas y dice, sí, es lo mismo. Si somos iguales, somos seres iguales. Somos personas. Por lo tanto, aquí lo que es muy importante es que ellos conozcan y nosotros conozcamos. Les voy a contar una anécdota porque aquí ha habido un foro que fue interesante. Intentamos en el foro, pues, el que se encontraran. Y la verdad es que fue impresionante porque ni los empresarios, ni los indígenas, nadie estaba convencido del tema. O sea, fue un jalar fuerte porque estaban todos como, ¿eh? Bien. Bueno, estos son unos asánincas, unos muchachos que estuvieron, les encanta ir vestidos con sus ropas en determinados momentos, muy bien. Y después hicimos aquí una reunión. Aquí está el muchacho que está a mi izquierda, es precisamente el que trabaja conmigo. Estaba el señor Oseas Barbarán, el de la derecha de Conap, o sea, en fin, varios indígenas, en fin. Fruto de esto, lo que más importante es que hicimos una gran amistad con este señor. Este señor es todo un personaje, es jíbaro, es del Consejo Agoruna o Anvisa, presidente. El problema de este señor, ¿saben cuál fue? Que cuando resulta que empezamos a trabajar juntos, los de las comunidades dijeron, este está liado con las empresas. Y lo han sacado. Es una pena. Bien, hicimos un viaje y he puesto ahí para saber dónde fuimos. Esto es Condor Kanki. Ya se ve aquí, tenemos hasta la flecha de más arriba, es ese sitio Soledad, que les digo que están absolutamente lejanos. Y la verdad es que fue extraordinario. Eso fue nuestro recibimiento, porque es normal, es tradicional, no siempre van vestidos así, como les digo, pero fue una cosa bien interesante. Bueno, eso es una zona Soledad. Aquí se puede hacer perfectamente una película baratísima, porque no hay que hacer nada especial, se mantiene tal como está todo. Y aquí, bueno, simplemente es que me obsequiaron, me explicaron, en fin. Bueno, es para que se vea que es verdad que estuve ahí, que no es un cuenta. Por ejemplo, este señor es un veterano de la guerra de Cenepa. También normalmente no va vestido así, tiene anteojos, es un señor, en fin, una persona, ustedes lo pueden ver en cualquier momento, pero en ese momento le gusta ir vestido así. Bueno, es una reunión, muy interesante esa reunión. Todo el mundo estaba absolutamente, diríamos, diciendo no a la minería. Bien, eso era el ambiente en el cual nos encontramos y después hicimos un segundo foro. Este segundo foro que está puesto ahí, ya vinieron ochenta y tantos indígenas. Y esta señora es la señora Lidia, que es la gran jefa de toda la selva central. Y ella fue muy interesante, y casi con esto termino, que dice lo siguiente. Se paró y dijo, bueno, señores, aquí, a ver cuántos indígenas hay, contó, más de ochenta. ¿Cuántos empresarios hay? 17, 18 y tal. Le dijo, entonces, ¿quién no quiere dialogar? Y finalmente lo que quería comentar es que, para tranquilidad de todos, la gente ya está harta de lucha. Lo que quieren es desarrollo. Y lo que quieren es, y estamos propiciando, porque ellos se han dado cuenta que la gente necesita, su gente necesita comunicación con los empresarios, están a punto, ya estamos empezando a hacer el siguiente foro, que va a ser, vamos a montar la primera rueda de negocios indígenas con empresarios. Pero, ¿dónde? En Lima. No en donde organizan sus ferias agropecuarias, que está tan lejos que no va nadie, obviamente. ¿Quién va a ir a la zona de Alta Buracusa? Finalmente, nuestra misión, nuestra visión, lo que me encantaría pensar, es lo que están haciendo los indígenas de otros lugares. Hace 15 días vinieron una serie de maorís, de gente de Hawái, de Alaska y de Estados Unidos. Ahí tuvimos una reunión. Entonces, esto fue el 9 de agosto, que vinieron a hacer una visita por diferentes lugares del mundo y pasaron por nuestra institución para saber lo que estábamos haciendo. Y eso, por eso, mi gran ilusión es conseguir, aquí hay una serie de gentes, entre los cuales son rectores y académicos de universidades tribales. Perfecto. Esto era un poco nuestra visión de lo que queremos hacer. Por tanto, pienso que hay una esperanza muy grande de lo que viene por delante, pero todo es a base de ir creando espacios de confianza. Muchas gracias. Aplausos